Otra estampa que ha recorrido el mundo es una iglesia de colores brillantes en medio del paisaje montañoso. El diseño de esta iglesia, colorido y poco convencional, representa la labor de las manos femeninas sobre los huipiles. Atendiendo con más detalle esta singular obra, es posible ubicarla dentro de un pueblo regido por la mente de un niño. Los ángeles que ostenta el interior se han comparado con Muppets, que se han congelado en el tiempo luego de emerger del suelo. La pinta barroca y columnas salomónicas se asemejan a grandes dulces retorcidos colocados en un alegre cuadro amarillo, rojo y verde. Este templo es el signo característico del municipio y logra vender a los visitantes una imagen de inocencia infantil y cálida alegría. Aquí se puede encontrar en las colinas que le circundan una numerosa cantidad de quemadores o altares mayas, donde se celebran varias ceremonias durante el mes. Existen altares en terraplenes hechos de trozos de alfarería recogidos durante todo el año. Estos terraplenes son el lugar de la ceremonia de purificación de año nuevo, conocida como el octavo mono, que se celebra con largas horas de oración, incienso y licor. En 1872 quedó sentada en los registros del aparecimiento oficial de San Andrés Xecul, como uno de los pueblos de Totón y Capán. En 1879, San Andrés Xecul fue elevado a la categoría de municipio en los registros oficiales de la División Política de la República de Guatemala. Con 212 kilómetros cuadrados y una altitud de 1.800 metros sobre el nivel del mar, este municipio posee un clima predominantemente frío. Dentro de sus límites aloja a una población de 33.500 habitantes, quienes reciben principalmente orientación preprimaria y primaria. La fiesta titular se celebra el 30 de noviembre, cuando se conmemora a San Andrés Apóstol, patrono del municipio. Ese día se celebra una misa especial a la que asisten todos los pobladores. Posteriormente a esta, se llevan a cabo actividades como el baile de los monos y se presentan grupos regionales. ¿Pero cómo San Andrés Apóstol se convirtió en el protector del lugar? En ese cerro donde se ve allá arriba, esa es la cuna de Apóstol San Andrés, el patrono de este lugar. Y cada fiesta se adorna, se acostumbra a todos los cofrades de adornar el lugar donde se encontró el patrón de San Andrés. ¿Cuándo es la feria? La feria se empieza desde el 22 de noviembre al 1 de diciembre. En San Andrés Xecul se goza de una fresca producción agrícola, un campo al que se dedican muchos habitantes del lugar. Productos sobresalientes del lugar como maíz, trigo, avena, cebada, papas, habas, arberjas, frijol y manzana, pueden encontrarse con una gran calidad en el mercado regional. Otra actividad a la que se dedican las personas de este rincón guatemalteco es la artesanía, que se muestra en la elaboración de diversos objetos. Me mando un saludo para todos nuestros paisanos que están aquí en Los Ángeles, algunos de aquí de San Andrés Xecul, o de Chajabal, o de Palomora, o algunos de Nimbazac, o de San Felipe Xecullo. Voy a ver algunos amigos y cuates que están ahí por Los Ángeles, o a algunas partes de los Estados Unidos. Ahorita estoy trabajando aquí en San Andrés. ¿Y qué es su trabajo? Es para barberos. Están haciendo mi barbería aquí en San Andrés. Ahí está la tijerazo, a saber, tijerazo para ustedes. Adiós, amiga. ¿A cuánto cobra usted? A diez quetzalitos. ¿Sí? Sí. Bueno, si quieren venir para acá, que no estén. Ja, ja. ¿Qué es el coche? ¿Qué es el coche? ¿Qué es el coche? ¿Qué es el coche? Ay, chela. ¿Qué es el coche? Algunos de los productos más gotizados del lugar son los tejidos típicos de algodón, muebles de madera, candelas, cuero, teja y tejamanil. Los colores de entrada marcan la gran iglesia, y son los que permanecen en todo el pueblo, marcando las actitudes ante los oficios que aquí se desarrollan. Algunos visitantes comparan a San Andrés Shekul con el mundo de Disney, conocido en inglés como Disneyland. De esta comparación se lanzan las conclusiones. Disneyland es un sofisticado lugar de un mundo mágico imaginario. San Andrés Shekul es un lugar místico de sabor maya sumergido en tradición. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.